A Brien Sin Fuegos, un espacio imprescindible para viabilizar los procesos del entorno comunitario. Sobre el que acerque e impulsará el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, se interesó el miembro del Buro Político Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido. Destinado a consolidar la estrategia socioeconómica del territorio, esta entidad ofrecerá varios servicios, que incluye esta galería comunitaria, cuya apertura será el próximo 13 de agosto con una expo colectiva. Una vez que CIGEDEL inicie sus prestaciones, buscará su autonomía a tono con las esencias de su creación. Dominar todas las potencialidades que va a brindar este centro a los delegados de la Asamblea Municipal, a la estructura y dirección administrativa del municipio, va a ser decisivo. En función de que esa estrategia logre estar constantemente enriqueciéndose a partir de las propias propuestas que realicen la población. Única experiencia de su tipo en Cuba, CIGEDEL constituirá una fortaleza para el impulso de la gestión gubernamental en Cienfuegos. Aquí Morales Ojeda instó al empleo eficaz de la ciencia e innovación como pilares necesarios para solucionar las demandas más urgentes del pueblo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.